Bienvenidos al fantástico mundo de los sonidos en México No existe el amor, es un cuento, una fábula Inventado por ti, para hacerme sufrir Bienvenidos sean a la cima del sabor Proyectando solo para ti, la música que mueve al mundo Un sonido de otro nivel La máquina Andrés, el elegante te presenta a Sonido La Máquina